En mi opinión es un gran show porque si tú produces estas guerras a nivel global, entonces se produce la excusa para imponer un estado de emergencia en todos los países. Y entonces lo que sigue es la abolición de la democracia, la abolición de los derechos humanos, los derechos civiles, las constituciones, todo se va a suspender y nos van a imponer totalitarismo en todos lados. Lo que me quedo, Francisco, nos estás diciendo es que esta Tercera Guerra Mundial parece que no es un enfrentamiento entre estas grandes potencias, China, Rusia, Estados Unidos, sino más bien lo que vemos es que se está volteando a todo el mundo en contra de Israel y en contra del pueblo judío. Pero no nada más ellos, pero no es nada más en contra de Israel. Es es ese. Digamos que Israel es el. Ellos están en el frente de este problema, son los primeros en ser destruidos. Si estas serán los primeros en ser destruidos, si este plan tiene éxito, pero vienen por todos nosotros. Entonces estas guerras que vienen, que ya nos están anunciando, porque los medios están llenos de este mensaje de que vienen estas grandes guerras. Eso, en mi opinión, es un gran show, porque si tú produces estas guerras a nivel global, entonces se produce la excusa para imponer un estado de emergencia en todos los países. Y entonces lo que sigue es la abolición de la democracia, la abolición de los derechos humanos, los derechos civiles, las constituciones, todo se va a suspender y nos van a imponer totalitarismo en todos lados. Esto lo explicó Orwell. George Orwell, en su libro 1984, que es una novela, pero en realidad es un tratado sobre el totalitarismo disfrazado de novela, Orwell explicó que la forma de imponer totalitarismo sobre todo el planeta es producir una guerra global permanente. Entonces, en el planeta que describió Orwell, había tres superestados que se habían dividido todo el planeta y esos tres superestados estaban siempre en guerra. Y esa guerra permanente lo que lograba era que en cada uno de los tres superestados se imponiera un estado de emergencia permanente que abolía todas, todas las libertades y los derechos de los ciudadanos de todo el planeta. Ok. Sí, entonces realmente lo que veo es que esta tercera guerra mundial, por ponerle este apodo, es una guerra de los gobernantes en contra de nuestra libertad, de la gente que nos gobierna ante la libertad de los ciudadanos. No se trata de cuál es nuestra nacionalidad, de cuál es nuestra religión, sino es cómo queremos vivir. ¿Queremos tener derechos individuales o queremos vivir bajo un estado de opresión? Y es que toda esta dinámica se está dando, donde los grandes poderes están generando todas estas narrativas y estas historias que nos cuentan, realmente para poder a nosotros quitar nuestras libertades, ¿no? Tener los pretextos de estos estados de emergencia para, oye, a partir de quererte dar tu seguridad que parece tan necesaria, te voy a dar los derechos que de otra forma no estarías dispuesto a ceder. Tener los pretextos de parte de la libertad, ¿no?